La gran fiesta es el gobierno del frente de todos, es una gran fiesta, se vive de fiesta, se vive en la alfombra mágica, es una alfombra mágica, acá tenemos la alfombra asfáltica, en una mirada absolutamente desentonada de la realidad. Así como Aladín y Jazmín andan en una alfombra mágica, acá se anda con esta alfombra asfáltica que intenta tapar absolutamente todo. Donde los relatos mágicos, que tanto se afirman, que yo he escuchado en ese acto, que obviamente la autopista fue otro acto más que interesante después de tantos años que se termine, un proyecto que un finado presidente de este cuerpo, junto conmigo, junto en ese momento con la Rieta, que también trabajó, tuvimos que luchar por esa bajada, esa bajada no existía, no existía la bajada a la ruta 205, no estaba. Junto con Lobos, junto con un montón de distritos, tuvimos que luchar mucho para que se incluyera eso, que primero se incluyó en el uno a uno, con todas las muertes y demás, que trajo, lamentable, de muchos vecinos, de amigos y de gente que circula hacia el sur de la provincia. Que por supuesto no se lo recuerda, que por supuesto no se lo recordó en su lucha, porque se está en otra cosa, porque se está en este relato de los 811 millones o los 1600 millones y demás. Les recuerdo que en algún momento nos encerraron a todos, porque una vida no tiene precio. Les recuerdo que en algún momento, cuando uno necesita costos conocidos sobre las cuestiones, porque acá por ejemplo hablamos sobre 1600 millones... Perdón que interrumpa, señora presidenta, pero está contestando una moción de privilegio. Habló de la fiesta nuestro compañero Quique Alcoba y habló de las PPP nuestro compañero de bancada Juan Cruz y está contestando una moción de privilegio. Sabe perfectamente cómo es el reglamento. Ya ha sido concejal. Así que hay que terminar la cuestión de privilegio en este momento. Que redondé. Sí, tal vez esté bueno, a ver, hilar, puedo seguirle igualmente sin contestar absolutamente nada, porque en definitiva, si no queremos dejar claro este tipo de cuestiones, que son afirmaciones y demás sobre costos y afirmaciones sobre cuestiones de que nadie sabe... Escúpeme, concejal, ¿cuál es su cuestión de privilegio? Mi cuestión de privilegio es, mi cuestión de privilegio es, primero, que en la cuestión de privilegio anterior se nos acusa de mentirosos. Bueno, usted no puede contestar a una cuestión de privilegio. Esto es reglamentario. Su cuestión de privilegio. Dígame el título. ¿Tiene título? La alfombra asfáltica. Bueno, listo. La alfombra asfáltica. Vamos a hablar de la alfombra asfáltica. De la alfombra asfáltica. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerle título. Ahí está. Ahora hable de la alfombra asfáltica. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de la alfombra asfáltica. No se va a referir, no se va a referir a la autopista. No, no, quédese tranquila, señora presidenta. No, pero le estoy aclarando... O puedo hablar de la alfombra asfáltica. Le estoy aclarando de qué puntos de la alfombra podría hablar. Nada más, le estoy dando una mano, no se enoje. No, no me enojo para nada. No me enojo para nada. La alfombra asfáltica. Composición, tema, la vaca. Ahí está. La alfombra asfáltica que todo lo esconde. La alfombra asfáltica que desde esa visión de arriba esquiva los pozos que todos esquivamos por abajo. La alfombra asfáltica que oculta las realidades. La alfombra asfáltica que desdibuja los números. La alfombra asfáltica que genera un Estado no eficiente, sino absolutamente parasitario. Descoordinado en la búsqueda permanente de la coordinación y esa fantasía que hay de resolver todo. Con cargos, con espectáculos, con show. Cuando alejan a todo ciudadano de nuestro distrito de poder festejar tal vez simplemente un cumpleaños. Ya que la alfombra asfáltica que tanto desentona en el distrito y que aparentemente no se puede hablar de nada, porque obviamente, a ver, cuando uno quiere hablar de pobreza, no queda nadie que no sea pobre. El 99% ya es pobre. Creo que da 128.000 pesos la línea de pobreza. 51.200 pesos la línea de indigencia. No voy a hablar que nosotros pagamos sueldo de indigencia. Nosotros pagamos desde el municipio, por supuesto, sueldo de pobreza, que se esconden abajo de la alfombra asfáltica. La alfombra asfáltica tapa. La alfombra asfáltica tapa también, junto con este gobierno que apoya, que como Aladín y Jazmín, vuelan de un acto al otro en la alfombra asfáltica, apoyando a estos señores y a este gobierno que defiende a los trabajadores, o supuestamente defiende a los trabajadores, que todos son pobres porque perdemos 5 a 1 de un año para el otro y aparentemente acá nadie habla nada, nadie está afectado, nadie sabe cuánto vale un kilo de cebolla o no le interesa, nadie sabe cuánto vale un kilo de pan. Hoy la Argentina necesita nada más una persona 180 días trabajar, trabajar para comprar un teléfono. En el 2019, Onda Macrista y demás, que yo no lo soy, a ver, pero como está esa acusación permanente, se necesitaba exactamente la mitad, 90 días, 90 días, Tachiquistán está parecido, 179 días y medio, se toman la tarde y listo, logran lo mismo, comprar un celular, pero nosotros con este gobierno que defiende a los trabajadores, que hace planes cuando antes un trabajador podía comprar una vivienda en 5, en 10 años, hoy hacen planes para comprar un lavarropa, una licuadora, una peinadora de pelo y demás en 40, en 50, en 185 cuotas. Pero seguimos defendiendo de este gobierno que la cantidad de adulones y aplaudidores, seriales que tienen y que pagan y que se mantienen bien lejos, bien lejos en todos los actos, como lo hemos visto, bien lejos de los que tienen el verdadero problema, porque ni siquiera llevando gente a los actos como llevan propia, se pueden poner cerca, porque la gente obviamente, el indigente qué le va a decir, y lo más probable es que le diga que está pasando hambre, es así. Pero de esos temas acá nunca se hablan, siempre se habla de cualquier otro disparate, y se inventa cualquier otra cuestión. Cualquier gasto que hace la Argentina en estos momentos, lo paga, lo paga con sangre, sudor y lágrima, nuestros jubilados, nuestros niños, nuestros trabajadores, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, ustedes y nosotros. Porque la plata no está, la plata se emite, no importa si son 1, 2, 200 o 2.000 millones, imprimimos plata, que pasa al ELIC, que pasa al EBAC, que pasa a cualquier otra cosa, pero pasa a este Estado, de la alfombra fáltica que todo lo oculta, y que hace que lo que supuestamente nosotros hoy pagamos uno, lo vamos a terminar pagando, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y hasta nuestros tataranietos. Obviamente de la alfombra fáltica no va a quedar absolutamente nada, porque no es los caminos romanos lo que se hace con la alfombra fáltica, que duraron 3.000 años. Obviamente acá sigue gente defecando en un balde, porque no se hace agua corriente y cloaca, porque eso sí va abajo de la alfombra fáltica, que todo lo oculta, que todo lo oculta. Entonces, esa es la realidad. Acá siempre se habla de bolazos, absolutos bolazos, de inventar una realidad y no de hablar de la realidad, del presente, de lo terrible que lo está pasando la gente, del hambre que hay, no hablan ni siquiera de la marca de las polentas, o de qué tienen que hacer para... A ver, es una locura, realmente deprime, deprime. Deprime aparte, y que yo creo que va a haber que cambiarlo, no poder discutir sobre ciertas cosas, o tendríamos que hacer una sesión aparte para agarrar, discutir y tratar de llegar a alguna conclusión. Pero no acusar a los demás de mentirosos, no inventar cifras que no las puede comprobar nadie, no inventar, porque tienen una facilidad para pregonar y para inventar que todos los demás son culpables de todas las cuestiones, para borrar todo el pasado, para borrar todo el pasado, para no aprender del pasado, para no aprender del pasado, y sobre todo para llevar al pueblo trabajador que dicen defender, a los comerciantes y a la clase media, y al jubilado, y a los chicos, y a las escuelas, y a todo el mundo a no ver un día hacia adelante. No tenemos futuro, no podemos estar aplaudiendo y festejando absolutamente nada cuando un chico no puede festejar su cumpleaños, cuando una criatura de 15 años para festejar su cumpleaños no lo puede hacer, cuando hay que hacer casamiento comunitario. Entonces, seamos un poco serios, no se insista, háganse cargo de su gobierno, háganse cargo, no hay un A pero nada, hay un A pero Alberto, hay un A pero Cristina, hay un A pero al acto que fueron el otro día con Kicillof, con el hijo de Cristina, y con toda esta gente, y con el sindicato y demás, que ustedes aplauden, y que ustedes van contentos, es todo de la misma receta, la alfombra fáltica, a los demás no le miden el tiempo, a los demás no le miden el tiempo, a los demás no le miden el tiempo, entonces, la alfombra fáltica, la alfombra fáltica, no, no, está hablando del 17 de octubre, que un compañero trató de comerse, no, no, bueno, y bueno, yo estoy hablando, que la termine de adjetivar y injuriar, ¿a qué vino el Consejo Liberante? ¿a qué vino injuriar? De la misma forma que se nos trata de mentirosos, de la misma forma que se nos trató de mentirosos, de la misma forma, yo no tengo por qué discutir con el señor. En primer lugar, si va a hablar, pídame la palabra, yo no voy a tener ningún problema en darle la palabra, el tiempo se le pasó a los concejales de su bloque, y se le está dando... Doy por terminado la alfombra fáltica, así el señor presidente se queda tranquilo, y yo no lo injurio, pero tampoco nos llame mentirosos, y tampoco inventa el relato, gracias señora presidenta. A usted, señor concejal, al señor concejal yo le permití hablar el tiempo que habló, porque a los concejales de mi bloque, les permití hablar al mismo tiempo. Y por favor, le voy a pedir que cuando quiera hablar, me pida la palabra. Yo no tengo problema en darle la palabra a cualquiera que me pida la palabra. Tiene la palabra el concejal Fangio. No se refiera a la cuestión de privilegio, no vamos a entrar en debate en este tema. Gracias señora presidenta, pero sí queremos desde nuestro bloque mencionar que cada vez que viene el concejal se generan situaciones de violencia, por favor, las adjetivaciones, las descalificaciones, que deberían dejarse de lado cuando uno hace una locución. Trabajemos sobre política pública. Estaba hablando sobre algo que ha dicho el concejal. No, 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 estaba hablando porque realmente es algo que sucedió y creemos que podemos moderar el debate y las adjetivaciones. A ver. Gracias señora presidenta. Si usted quiere plantearle una cuestión de privilegio al concejal, se la plantea. La sesión la voy a conducir yo. Bueno, pero lamentablemente yo lo escuché. La sesión la voy a conducir yo. Y voy a decir yo cuando la sesión continúa. Si usted, señor concejal Fangio, si usted quiere plantearle una cuestión de privilegio al concejal pero opinante de la oposición, lo puede hacer. Si usted se sintió agredido, lo puede hacer. Si cualquiera de los concejales o concejalas de mi bloque se sintieron agredidos, lo pueden hacer. No le cercenamos la palabra a nadie. A nadie. Pero se lo hace precisando. No hablando generalidades. Hágalo. Precisando dónde se sintió agredido. Usted o cualquiera de los concejales o concejalas que desarrollaron cuestiones de privilegio del bloque oficialista. Tiene la palabra el concejal Fangio. Está bien, gracias señora Presidenta. Lo vamos a dejar acá. Simplemente recordar que por una intervención en una sesión anterior hubo una reunión en la que se llamó a la moderación por los epítetos referidos en ese momento por el concejal Polo Darmani. Así que creíamos que había entendido el mensaje que motivó la reunión de los presidentes del bloque con usted. Pero bueno, evidentemente le cuesta entrar en un clima de debate sin ejercer epítetos desafortunados. Creería que no hace falta otra reunión en estas características. Pero bueno, sí recordar que es lo que pasó y que sería interesante que reflexiones sobre cómo se conduce hacia sus pares, tanto en el bloque oficialista como en el bloque opositor. Gracias señora Presidenta. A usted señor concejal. Tiene la palabra el concejal Maximiliano Mazanti. Yo acepto que me llame la atención. Yo lo que le pido es que aplique el reglamento. Gracias señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Polo Pérez Armando. Gracias señora Presidenta. En ningún momento intenté ni injuriar, ni agredir, ni he agredido nunca absolutamente a nadie, por más que lo afirme el concejal Fangio. Y yo no tuve que atender ningún mensaje porque nadie me dio ningún mensaje. Ahora si se quieren juntar y hablar y cuestionar o hacer una inquisición de lo que uno habla, lo pueden hacer señora Presidenta. No queda para mí absolutamente afectado en nada. Yo hablo con la misma responsabilidad que los demás y con el mismo derecho que los demás a dar mi opinión que es la de muchos vecinos. Gracias señora Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.